Hay vasas del Día del Padre, vasos, mates, cuadritos para el Día del Padre, tenés medias, sedes, biromes, destapadores, hay bufanda, pañuelos, hay maletines, portapapeles, billeteras. En fin, tenemos mucha variedad con respecto. A medida que se estaba acercando el Día del Padre, se están acercando más a comprar los regalitos el Día del Padre. ¿Y tienen alguna promoción para los clientes? Y mirá, estamos trabajando con todas las tarjetas de crédito sin recargo, al mismo precio contado, de jueves a domingo estamos trabajando en 6, 12 y 18 cuotas sin interés. Luna y martes tenés descuento del Banco Macro, Banco Nación, tenés el 15 reintegro y podés hacer hasta 12 cuotas, y miércoles también macro. Y tenemos muchos precios, muchas ofertas vamos a tener. Así que esperamos que se acerquen, además preparamos los regalitos de la casa a cuenta nuestra. Las expectativas siempre tenemos muchas, como todos los años, tanto para el Día del Padre como el Día de la Madre, son días especiales. Viene muy tranquilo porque creo que la gente parece que está esperando el fin de semana para el aguinaldo. Todavía no han salido las mamás a buscar los regalitos, muy poco, pero la mayoría se tira por lo que es relojería, como casi todos los años. Nosotros estamos teniendo las promociones del Banco Macro, que son el Ahora Misiones, que se extendió toda la semana. Nosotros siempre tenemos lunes, martes y miércoles, y ahora con el Ahora Papá, jueves, viernes y sábado, que son hasta 12 cuotas sin interés y un reintegro del 15%. Los precios tenés de la línea bastante accesible, que es acero quirúrgico, lo que sea joya, y después relojes también, desde 900 pesos, 890, 990, mil, de ahí para arriba hasta, bueno, las mamás que quieran quedar bastante bien con el papá y también buenos precios. Bueno, la verdad es que estamos teniendo muchos clientes, estamos con muchas promociones para el Día del Padre, pueden encontrar varios productos que se hicieron promociones específicamente para estos días. Esperamos tener mucha más gente jueves, viernes y sábado, que tenemos cuotas, 3 y 6 cuotas sin interés. La verdad que el público siempre nos está respondiendo y nosotros también estamos manteniendo bastante lo que es la calidad y el precio accesible, digamos, para estos días. Y tenemos suéter, camisas, jean, pantalón de vestir, cintos, medias, boxers, todos los productos que busquen para el Día del Padre lo van a encontrar acá. Tenemos variedad, tenemos buen precio y ahora lo que más se está vendiendo, sí, son la suéter, campera, estos días que hizo mucho frío. Esperemos que el fin de semana también haga un poco más de frío para ayudar un poco a impulsar la venta de camperas. ¿Y más que tienen buena gestión? Sí. Venemos, están viniendo bastante bien, nada que ver con los meses anteriores, han levantado bastante las ventas, así que tenemos muy lindas promociones nosotros, así que para que la gente se prenda y llevo un regalito para el papá. Trabajamos todas las tarjetas, 3, 6, 12 cuotas, tenemos una promoción de llevando 3 prendas, paga 2 y después hay combos de camisas, de pantalones, todo lo que sea para el caballero, hay promociones especiales. Tenemos desde 290 hasta 8.000, 9.000 pesos, depende del producto, ¿no? Tenemos desde la media hasta el sobre todo, el traje, todo lo que sea para caballero. Y las ventas vienen bien, la verdad que por lo menos lo que es camisas, remeras, manga larga, eso es lo que más está saliendo, como todavía no ha llegado el frío, creo que la gente se está decidiendo más por regalar camisas, pares de media, todas esas cosas un poco más livianas. Bueno, en promociones tenemos todo, tenemos promociones con las tarjetas, que tenemos 3 pagos sin interés, también tenemos de jueves a sábado 6 pagos sin interés, naranja 1 y Z, y bueno, después camisas de 499, 459, remeras de 299, 359, jeans, varias cosas ahí en oferta, pullover, campera, polare. Bueno, las formas de pago son 3 pagos sin interés todos los días, 6 pagos con tarjeta naranja de jueves a sábado y después plan naranja 1 y Z.